Es que ya no te escuchamos, yo creo que igual sí puedes volver a entrar. Hola. ¿Ya vieron que está allá Santa desde el Polo Norte? Bueno, les sigo diciendo lo que está tratando de arreglar con nuestro tema de audio. Miren, el segundo arreno se llama Blitzen, es relámpago. Noten porque al final, con la actividad, vamos a empezar la actividad científica. Mientras noten, por favor, nos chiquen con la actividad, vamos a empezar la actividad científica. Y vamos a empezar la actividad científica. Y significa trueno. Vamos a empezar la actividad científica. El tercero se llama Vixen, con B de batca, ¿eh? Vixen, X con X, Vixen. Vixen. Vixen, con N al final, Vixen. ¿V o V? V, o sea, de batca, V, Vixen. Y este significa que es el bromista, el tono juguetón. No, 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 no. Hola, Vixen. Vixen. Y este es el bromista, el juguetón, el travieso, ¿vale? Ese es el tercer reno. El cuarto reno es Cupido, así se llama, el cuarto reno, Cupido. El quinto reno es Cometa. ¿Ve? Todo lo tienen que anotar porque al final vamos a rifar unas llavecitas de Santa María. ¿Qué significa Vixen? Vixen es el reno más bromista, el juguetón. ¿Pero qué significa tu nombre? Eso, Vixen es el bromista del juguetón. Oye, maestra. Mande corazón. Ok. Santa Claus, ¿en dónde está? Ahorita se está, se estaba conectando. Es que ya ves que viene volando y ya estaba conectado aquí, pero le falló la señal. Pero bueno, sigamos. Dasher. El sexto reno se llama Dasher. Dasher. D-A-S-H. Oiga, maestra, ¿pero qué es el verdadero, Santa? ¿No se deja ver? Es que es mi cuate. Tiene a verlos asociadamente a ustedes. Es que es el que es. Ok. Dasher. Entonces es, Dasher es el alegre, el frioso. Dasher es el más alegre de todo. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya tienen a Dasher? El séptimo es Dancer. Es el bailarín Dancer. Ok. ¿Cómo lo dice, no? ¿Mande? Te sufrí porque el nombre ya dice. Exactamente, su propio nombre ya lo dice. Muy bien, ¿no? 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 El puerto, qué significa y el sexto y el quinto. Sí, ahorita los volvemos a pasar todos. Ahorita se los vuelvo a decir todos, ¿sale? Ahorita estamos en el sexto y es Dasher. Y Dasher significa que es alegre, el frioso. El séptimo es Dancer, que es el bailarín. ¿Ok? El octavo es Dancer, que significa acróbata. Es Dancer, lo voy a doletrar, P, P de papá, R, o sea, R, R, A, N, N, N de niño, N, C de casa, E, y otra vez R, R. Dancer, y es el acróbata. ¿Ok? Ahora vamos otra vez, por si se perdieron alguno. El primero es Donald, que es Trueno. El siguiente es Blitzel, que es Relámpago. El siguiente es Vitzel, que es el Bromista. el cuarto es cupido cupid es cupido el quinto es cometa ¿pero qué significa? eso el quinto es cometa es el más veloz es el más veloz de todos cupido es el del amor cupido es el del amor ¿sale? cupido es el del amor el que le da amor a todos los niños y papás del mundo el quinto es cometa el más veloz ¿sale? el sexto es Dasher que es el más alegre el que tiene mucha energía para que me entiendan Dasher en realidad es Rodolfo pero su nombre real es Dasher antes no se la sabían ¿verdad? antes les llamamos Rodolfo el reno no es el que ilumina con su nariz exacto por eso por aquí tenemos un pequeñito que se puso la nariz de Rodolfo entonces ya dijimos Dasher es Rodolfo ok el séptimo no es Rodolfo ajá exactamente para ver si alguien se la sabía pero ya me di cuenta que nadie se la sabe y el séptimo Dancer el bailarín y el octavo Francer el acróbata el que hace muchos malabares el que es el saltarín ok mande corazón ¿en esta clase vamos a hacer esmai? sí vamos a hacer cinco experimentos oye maestra Claudia Claudia Santa 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 en silencio tranquilo Santa nos va a decir algo muy importante ¿qué es esto? hola 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 ¿qué es Santa? ¿qué es Santa? ¿qué es Santa? ¿qué es Santa aquí? ojo me da mucho gusto podemos conectar con estos calabotos es que estoy muy lejos estoy en el polo norte y de repente no puedo lograr tener buena señal para poder comunicarse con todos ustedes pero yo no logramos si tenemos que estudiar así como los viejitos sigo trabajando sigo estudiando en cuanto a poder tener el conocimiento todo el conocimiento no me cuenta a las cosas de la vida como el mejor manera hay herramientas que nos pueden ayudar para el futuro hay que estudiar mucho hay que crecer mucho ojo y ser alguien en la pista pero me encanta saludarlos a todos ustedes yo y y y y y en la vida y yo yo soy yo soy muy bueno pero que ahora está yo y yo les quiero cantar a todos ustedes, una canción que para mí es hermosa, sí, esta canción, la canto cuando estoy contento, cuando conozco a personas y amigos muy especiales, me encanta, me encanta estar con todos ustedes, yo desde el Polo Norte, ¿y ustedes dónde están? ¡México! 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 ¡Mé celu es que el micro santa se pago tu micro otra vez una pregunta ahorita ya casi santa nos va a cantar vamos a guardar silencio para que santa nos cante por favor vamos a apagar nuestros micrófonos me encanta estar con un niño tan talentoso y con maestras tan comprometidas en lo que hace por eso hay muchos niños tan talentosos y ustedes son muy buenas para estar y 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 es el reino más consentido de Santa por supuesto por supuesto porque muy bien contado Rodolfo por supuesto que ha trabajado conmigo mucho tiempo y él enseña a todos los que van a aprender a que aprendan el camino pues ya sabes Luisito que Rodolfo es el consentido porque es el capitán de los renos pero quiere a todos, pero Rodolfo es el que está desde que nació Santa somos muy viejos pero a todos los niños al igual como a todos los animales en el mundo Santiago Peña ¿vas a preguntar algo? ¿Cómo? ¿Cómo canta? ¿Cómo? ¿Qué bueno que vas a venir a estas navidades? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Muy muchas gracias Santiago claro que va a venir muy bien muy bien Rafaela rápido mi amor porque vamos a pasar a varios pequeñitos Rafaela que bonitos ya que bonitas orejitas de reno ¿qué vas a preguntar? ¿Qué bueno? ¿Puedo preguntar? ¿Qué bueno que vas a preguntar? ¿Qué bueno que va a venir a ver? Ahora vamos con Gabriela 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 ¿Quién va a preguntar mi pequeña Gabri? Mi querida Sofi Mi nombre Sofi Sofi Hola mi querida Sofi Pregúntale a Sampa Una muñeca ¿Quién tiene muñeca? Cienes Me marie mucho muy bien Yo que la voy a traer Gracias Gaby Se ve que te portas muy bien mi amor Vamos con Paula Estrada Rápido Hola, ¿cómo estás? Bien, yo quiero un Playstation 5 Y una casa de Barbie Oye, me invitas a jugar Sí, me invitas a jugar Yo te la voy a llevar Bueno, ahora vamos Recuerden que los estoy pasando Como los veo en pantalla Alexia, amante Alexia ¿Qué nos vas a decir, corazón? ¿Cómo vas a hacer, Santa? ¿Cómo vas a entregar ahorita con el COVID? Pues mira, gracias Nosotros no nos han orientado Porque estamos acostumbrados al frío Al frío Aquí también tengo a mis Amigos No sé si les quieran preguntar algo Hola, amigos preciosos Un saludo por Santa Cruz Pónganse muy bien Y hagan su cartita A todos ustedes Con muchos niños en el mundo Y tengo que aportarles para tener todo Su gente Muy bien A todos ustedes Ok, vamos con otra pequeñita Sofía Yema Quintana ¿Qué quieres decir? Rápido, corazones Creo que no nos oyen Sofía Yema Quintana No, ellas no Nati Jimena Rápido Rápido ¿Cuántos años tienes, Santa? Ay, 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 ay Mira, tus niñas son muy grandes Ya no vas a salir a cuenta Pero soy más chico que Chabelo Eso sí Buena pregunta Matías Surquijo ¿Qué vas a preguntar, corazón? ¡Qué padre! Miren el disfraz de Matías Está padrísimo Es de reno ¿Cómo podemos tirar cosas? Santa, ¿por qué no me llevas en el cineo? Porque soy Rodolfo Y le puse la cancha como dos días Y se pedió la Nintendo Switch ¡Hombre, vengan! ¡Ah, tiene tu cartita bien especial! ¡Ah, mi tiempo, por favor! Un día de estos te va a llevar Ahorita no, porque Estás preguntando ¿Qué es lo que te gusta? Mayerly Randán ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué tiene su hermanito, su hermanita? Por ahí no te preocupes Me almorzé a hacer Con tu pregunta Santa, ¿cómo comes ¿Cómo comes millones de galletas de sandía? Es que me gustan mucho las galletas Me dijeron que ahí te iba a hacer Un mensaje en línea Y no pude porque como Un mensaje en línea Pero déjenme las galletas Con leche, por favor Para molérmela, papá De todo eso Maximiliano Maximiliano Rodríguez ¿Vas a preguntar algo? Maximiliano Rodríguez Sí ¿Qué pasa, corazón? A ver ¿Es cierto que le traes Que le trae regalos A los niños Que se portan mal? Sí Es que fíjate que No podemos premiar A los niños No, se premian a los niños A los niños buenos Sí A los que se aplica A los que se dejan a contestar Poco Por eso Bueno Voy a tratar de apurarme Para que pasen todos Yo no tan aposta No, no tan aposta Maludo Mi querido señor Natal Hola Santa Tengo una pregunta ¿Sabes hablar francés e inglés? Hola A veces Depende Cuando llegamos al lugar Yo tengo un traductor Y justamente Me cambia El idioma Depende Depende Donde estemos En Alemania Eso Tecnología de ahora Pero Aparte No ha sido Algunos De dispuestos Y aparte Sus renos También hablan Otros idiomas Javier Entendez Javier Entendez Hola Santa Hola precioso ¿Cómo estás? Oye Quería preguntarte ¿Cómo es que los renos Cruzan tanto Cuando han terminado Tan pesado? Ah Este tiempo Es que con la magia De Santa Claus Y con la velocidad ¿Cómo vuelan los Los aviones Están muy pesados Pero ya con la velocidad Ya Agarramos La sensación Y podemos ir A todas las partes Del mundo Justamente De una manera Más rápida Que los patrones Es una tecnología Muy Gran Santa A ver Ahora vamos rápido Con Joshua Ahorita los voy pasando Mis niños Joshua Tengo Dos dudas Hola Si vas a pedir Si pides Un juguete Pero algo Que no Sea un juguete Ni algo Que tengas En las manos Un sentimiento Para todo El mundo Ay Eso es Marífico Esos son los mejores Regalos Y más en este año Tan difícil El mejor regalo Eres tú Por eso hay que Cuidarse Cuidando a los abuelitos Hay que aprender Todo lo que te digan Todo lo que te digan Sus mayores Hay que aprender Intereses Mucho Entre todos El mejor regalo Eres tú Y los buenos sentimientos Y Joshua Y Joshua Tiene unos muy buenos Sentimientos Y es muy talentoso Porque también es un alumno De Kids Talent Gracias Joshua Y Carrie Leslie Hola Santa Nosotros te queremos Dar gracias Porque te pedimos Que mi papá Que viviera de coronavirus Ya está mejor Amén Magnífico Qué bueno Que se pueda Con la antargia Curar A A Por eso No se puede Papá Por eso Porque tiene una familia Hermosa A quien cuidar Con ustedes Ámense con todo el corazón Y el Señor Supremo Quiere que esté En la tierra Con la antargia Salúdamelo mucho ¿Verdad? Sí Santa Muchas gracias Gracias Carrie Leslie Seth Seth Vas a decir algo Por eso Bye Santa Bye Santa Yo me levanté La mano Ay perdóname Es más Levántame Sus manitas Para verlos aquí Yo maestra Yemi Le quiero Preguntar Algo A ver Sergers Sergers Que si habla Todos los Y Oh Sí Espera Te digo que yo Tengo un Donde Llego Al país Y que llego A mí Empiezo a hablar Por medio De la antargia Que cambia La voz Que cambia El idioma Eso ha sido Por siempre Gracias Muchas Gracias Gracias Sergers Rápido Corazán Porque vamos A la Activa ¿Cuánto le puedes decir Hola a un japonés? Es que no estoy en Japón Estoy en el polo norte Me dijeron ustedes Que están en México Por eso estoy hablando En español Sergers ¿Me puedes decir Cuál es tu duda Corazón? Sergers Santa ¿Tus grandes Son las que hacen Todos los regalos? No Son muchos Ahora yo ya tengo Como 300 Porque Son Demasiados Niños Entonces Que todos Se compartigan Tivemos las cartitas Y todo Más El Específico Para cada uno ¿Tú ustedes? Hola Debo Por favor Vámonos rápido Vámonos rápido Con Debo Ahorita los voy pasando Rápido La primera ¿El reno de Tensela Es tuyo? Vienes Debo Es que no Es una Cotearon Cotearon A mi Lo cotearon Y es una Granquista Que se les dio Pero Bueno También Ella sabe Todos los grupos De los reinos Que se les dio ¿Eh? Qué feo Muy bien ¿Quién más tiene Su manita levantada Porque ya estamos Por comenzar Y ahí No sirve 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 Rápidamente Ahora va Sara Rápido Sarita ¿Qué quieres? Santa Nos hemos Soltado bien Sí No sé que sí Por eso están en esta escuela Porque no Los niños Si se encuentran No pueden No pueden No pueden No pueden No pueden Por eso sé Que se han puesto Ustedes Muy bien Y por eso Van a Requisir No me vas Bebe Más Bebe Bebe Eh Yo tenía Una pregunta Este ¿Tiene chimenea Por la ventana? ¿Cómo? No te he escuchado Corazón Que si la casa No tiene chimenea ¿Por dónde entras? Ah Qué importa Yo puedo Estar por las paredes ¿Por qué? Por las ventanas Tenemos muchos grupos Para atravesar De las puertas Así que espéralos Sin problema Pues Sebastián Ya mi amor Ya casi Sebastián Rápido Corazón Sí Él habla Elfico ¿Él habla qué? Idioma Elfico Ah sí Pero esos idiomas Sí En lo que le hablan Los serfos Muy activos Son muy activos Esos idiomas Pero no los usamos Muy seguidos Los serfos Están en otra parte Pero Sí Él y a mí Y yo Los entiendo Gustavo Gustavo Yo tengo una pregunta Yo soy la hermana de Gustavo A ver 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 Y tengo Tengo otra pregunta Tengo otra pregunta Es de que si me contrata Ya me convertí en en duende Me vamos a contratar Santiago ¿Vas a preguntar algo? Santiago Licona Aquí ya vimos que está con su pantallita de reno No Bueno Ya vamos a pasar a la actividad Santiago Muchísimas gracias Tengo una pregunta ¿A ver Alguien más? Rápido Corazón Soy yo Alín Alín Este Santa ¿Cómo lo puedes hacer Para llevar muchos regalos en una sola bolsa? En una sola bolsa No hombre Te digo que la bolsa Cuando la ves Es grande 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 Como Como la luna Cabría la luna Pero ¿Cómo les explico? Es por medio de la magia Es atacar Es una Es un universo allá dentro de la bolsa Puedes volar allá adentro ¿Sabes? Todos 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 Los sujetos De ustedes Es Algún día Se lo puede Entreglar ¿Eh? Pero Hay que dejarse guiar Por la magia ¿Eh? Ok Gracias Bueno Me seguimos Claudia ¿Yo puedo hacer una pregunta? A ver A ver Rápido Corazón Porque ya nos vamos a la actividad Ya nos están esperando Para la ciencia Yo también quiero ¿Qué prefieres? Coca-Cola O Este Leche Yo prefiero leche Por favor La Coca-Cola Es un comercial La otra pregunta Rápido La otra pregunta Pregunta De lasנzas Qu交 Cienöches Si Pregunta Corazón Pregúntate Escuchamos Sí Dígalo 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 Sin pena ¿Me vas a pedir dedalo? con regalos por lo que les guste y por eso es el instinto de la vida y por eso es una hermosura gracias por ser mi amigo desde yo desde chiquita ahora es amigo de mi hija romina que tiene tres años vean todos tenemos cinco llaves vamos a rifar al final de la actividad mire tenemos cinco llaves mágicas que el santa nos dejó y al final vamos a rifar para los chiquitos para que es esta llave mágica siempre recuerden que sea lo que sea que estemos viviendo aunque estemos encerrados en casita vamos a estar bien vamos a aprovechar que estamos vamos a rifar las y al final de la actividad estas llaves mágicas es para que siempre seamos felices nos va a abrir muchas puertas vamos a estar siempre bien llenos de salud en casita y que sea lo que sea que nos vamos a ir despidiendo de santa porque se tiene que ir al polo norte lo que sea lo sé hola que sea lo que sea tengo que no te quiero no te quieren dar te quiero No se les comenten, no se les comenten porque vamos con...